Bueno gente, por fin son oficiales los nuevos Huawei P40, P40 Pro y P40 Pro Plus Y en esta ocasión, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características, precios y disponibilidad de estos teléfonos Así que vamos a comenzar Bueno gente, comencemos hablando sobre el diseño de estos teléfonos Y como pueden ver en pantalla, Huawei ha hecho un excelente trabajo en la parte frontal Ya que sí que se aprovecha muy bien esta superficie Y tenemos una enorme pantalla En esta ocasión no tenemos un notch tipo gota, sino que tenemos una pantalla perforada Y así nos dirigimos a la parte trasera El teléfono cuenta con un enorme módulo de cámaras En donde en los tres dispositivos tenemos distintos sensores que vamos a detallar un poco más adelante Cabe resultar además que las pantallas de estos teléfonos cuentan con curvaturas bien pronunciadas Y sí que se ven bastante bien desde mi punto de vista Ahora bien, ya hablando sobre las características técnicas En el caso del Huawei P40 tenemos una pantalla de 6,1 pulgadas Que cuenta con una relación de aspecto 19,5 con 9 Y una resolución por píxeles de 2340 por 1080 píxeles La pantalla de este cuenta con tecnología OLED Y lamentablemente no tenemos una tasa de refresco de 90 Hz No se sabe exactamente qué tasa tiene Pero a pesar de todo sí que es una muy buena pantalla Este además viene con un chip Kirin 990 Y también en una única versión de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno Y ya en cuanto al tema de la batería Este cuenta con una de 3.800 mAh Y con una carga rápida de 22.5W O sea, como pueden ver hasta ahora Este viene siendo el modelo más básico de lo básico Ya hablando sobre el apartado de las cámaras La parte trasera del teléfono viene con 3 sensores Un sensor RYYB de 50 megapíxeles con apertura 1.9 Luego tenemos un ultra gran angular de 16 megapíxeles con apertura 2.2 Y por último un sensor telefoto de 8 megapíxeles con apertura 2.4 El cual también es capaz de hacer zoom óptico 3x Y además de estos sensores el teléfono también cuenta con un sensor de temperatura de color Llego de la cámara frontal Este Huawei P40 cuenta con un sensor de 32 megapíxeles Acompañado de un sensor IR Que viene siendo un sensor infrarrojo Y también esta cámara es capaz de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo El teléfono de fábrica viene con Android 10 Bajo la capa de personalización de Huawei que es Zenui 10.1 Y como la gran mayoría de ustedes saben estos teléfonos lamentablemente no cuentan con los servicios de Google Sino que cuentan con los Huawei Mobile Services También gracias al chip Kirin 990 que trae este teléfono Este es compatible con redes 5G Además cuenta con lector de huellas datilares debajo de la pantalla Y cuenta con certificación IP53 Que viene siendo una certificación que indica que el teléfono puede recibir cantidades limitadas Tanto de polvo como de agua No en cantidades excesivas Ahora bien ya hablando sobre los dos reyes de la noche Que son el Huawei P40 Pro y P40 Pro Plus Ambos teléfonos cuentan con el mismo tamaño de pantalla O sea 6,58 pulgadas Y también esta pantalla cuenta con resolución Full HD Plus Y una resolución por píxeles de 2640 x 1200 píxeles Y también con una tasa de refresco de 90 Hz También ambos cuentan con el Kirin 990 Y otra diferencia que debemos de tomar en cuenta Es que en el caso del P40 Pro tenemos 8 GB de memoria RAM Y 256 de almacenamiento interno Y ya en el Pro Plus tenemos 12 GB de memoria RAM Y 256 de almacenamiento interno Ahora bien en cuanto a la partida de la batería Ambos teléfonos cuentan exactamente con la misma Que es de 4200 mAh Y ambos cuentan con carga rápida de 40W Ahora bien ya en cuanto a la carga inalámbrica Ambos cuentan con 40W Pero ya en la carga inalámbrica inversa Aquí vamos a poder hallar una gran diferencia Ya que en el caso del Huawei P40 Pro Tenemos una de 27W Y ya en el Pro Plus tenemos una de 40W Ambos teléfonos vienen con Android 10 Bajo la capa de personalización en MUI 10.1 También soportan redes 5G, NFC, GPS, Bluetooth Y también vienen con Dual SIM Además estos teléfonos vienen con lector de huellas datilares Debajo de la pantalla Y también con una certificación IP68 Ya entrado en el apartado de las cámaras Aquí vamos a poder hallar la principal diferencia entre estos dos Ya que en el caso del Huawei P40 Pro Como pueden ver en pantalla Tenemos un sensor Ultra Wide Cine De 40MP con apertura 1.8 Luego un Ultra Vision Y Como ellos le llaman de 50MP con apertura 1.9 También un sensor Telefoto con zoom óptico 5X De 12MP con apertura 3.4 Y por último tenemos un sensor de temperatura de color Y también un TOF Como pueden ver este Huawei P40 Pro está bien completo Pero pasemos al Huawei P40 Pro Plus Que este sí que tiene muchísimos sensores Como pueden ver este viene con un sensor Ultra Wide Cine De 40MP con apertura 1.8 Luego un Ultra Vision Wide de 50MP con apertura 1.9 Luego un Telefoto con zoom óptico 10X De 8MP con apertura 4.4 Y también un sensor Telefoto de 8MP con apertura 2.4 Ahora bien como pueden ver este también cuenta con un sensor de temperatura de color Y un TOF En ambos teléfonos ya en cuanto a la cámara frontal tenemos un sensor de 32MP Al igual que el Huawei P40 Este sensor tiene una apertura de 2.8 Y también está acompañado de un sensor IRTOF 3D Ahora bien gente vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa Que son los precios y también la disponibilidad Y comencemos con el más pequeño de la familia Que es el Huawei P40 El cual llega a un precio de 799€ Para la versión de 8GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Y este como pueden ver en pantalla va a estar disponible a partir de este próximo 7 de abril Y en cuanto al Huawei P40 Pro Este llega a un precio de 999€ Para la versión de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno Y este también va a estar disponible a partir de este próximo 7 de abril Y en cuanto al más grande de la familia que es el Huawei P40 Pro Plus Este llega a un precio de 1399€ Y va a estar disponible este próximo mes de junio Y bueno gente estos son todos los detalles que ustedes deben de conocer Sobre los nuevos Huawei P40 Comenta aquí debajo con cual de estos tu te quedarías Y también me gustaría saber tu opinión Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!